Mira, ya del año pasado queríamos pintar esa pared porque la verdad que estaba muy fea. Entonces, este año que teníamos también la idea de cambiarle el nombre a la copa de leche porque sabemos que a algunos chicos no les gusta decir que vienen a la copa de leche. Bueno, juntamos las dos ideas y un día los reunimos, le tiramos la propuesta de ver qué nombre le podíamos poner a este lugar. Así surgió la casita de Guadalupe y bueno, después le dimos hojas para que ellos dibujaran lo que hacían acá, que se dibujaran ellos, qué más les gustaba hacer. Y bueno, con todos esos dibujos que ellos hicieron, se nos ocurrió pasarlos a la pared. Así que Vicky, que es la dibujante del grupo, se encargó de hacer el mural grande y bueno, los chicos ahora lo están haciendo, lo están pintando. Laura, hablamos también que esto es una manera de acercarlos a otra actividad que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico. Y a los chicos les interesa mucho, se los ven muy entusiasmados. Mira, acá la idea no es solamente de que vengan a tomar la leche, sino que ellos vienen a tomar la leche. Lo primero que hacemos es prepararle, le traemos, le damos masitas o lo que tengamos en el momento, pero siempre hacemos actividades. Bueno, ahora el mural, pero el año pasado hicimos títeres, hicimos... Todas las semanas hacemos algo, o cantamos, o siempre viene algún profesional a darnos alguna charla, a mostrarnos algo que hace y con los chicos lo hacemos. O sea, siempre hay algo para hacer. Mónica, habíamos hecho anteriormente una nota en relación a donaciones para la copa que ustedes necesitaban y hubo un proyecto de una institución educativa de nuestra localidad que colaboró bastante. Sí, gracias a Dios, los chicos del Colegio Corazón de Jesús escucharon nuestra voz y se hicieron eco de esto. Y sí, hemos recibido mucha leche, azúcar, masitas, chocolate. Así que para ellos, realmente de corazón, un agradecimiento enorme. Enorme porque los chicos realmente se lo agradecen. Cada vez que preparamos la leche y hacemos la oración a María, siempre hacemos el agradecimiento para toda la gente que nos dona. Y en esta ocasión en especial lo hacemos por los chicos del colegio que abrieron su corazón para ellos. La gente de San Carlos puede seguir colaborando, ¿no? Sí, 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 sí. Las puertas están abiertas para todos. O sea, el que quiere colaborar con nosotros será bien recibido porque acá estamos todos los sábados. Todos los sábados. Y generalmente se van sumando chicos. No es que se van yendo, sino que vamos sumando chicos. Así que sí, y todos quieren comer masitas y quieren su leche. ¿A partir de qué hora están aquí en este espacio del barrio? Nosotros estamos acá desde las 4 de la tarde. Todos los sábados. Así que también el que quiera venir a colaborar, a dar una mano, no hay ningún problema. Laura, ¿cuántos chicos hay en estos momentos más o menos que se van sumando, no? Sí, 20, arriba de 20 siempre. Viste, ellos empiezan a venir 4, 5, 6, al rato tenemos 10, al rato hay 20. Verás la cantidad. Y de todas las edades, como verás. Aparte, nosotros estamos llegando y los chicos ya están acá esperándonos, sentaditos en los bancos y esperando de ayudarnos a bajar las cosas para entrar a la casita. O sea, ellos aparte colaboran y les gusta estar acá. Bueno, así que desde ahora en más comenzará a llamarse, ¿qué nombre? La casita de Guadalupe.